No me gusta cuando me tiran un rayo en el juego Y en la vida real, ¿te gusta que te tiren un rayo? Ahí sí No sabe qué decirte, eh Ahí al menos no me entero, aquí... Aquí me da mucha rabia, me vuelvo chiquito No, si te cae un rayo en la vida real también te vuelves chiquito, eh Y me vuelvo ceniza Cabes en una caja de zapatos